Hola, bueno, buenas tardes. Bueno, pues primero y antes que nada, agradecer muy especialmente a todas las personas que se acercaron y que esperaron unos minutos, tuvimos unos problemas técnicos que tuvimos que resolver ahí, como siempre pasan este tipo de eventos. Así que bueno, muchas gracias, darles la bienvenida y bueno, empezar con lo que nos toca hoy. Yo soy Lucas Brockenshire, editor de Odisea, y para mí es una inmensa alegría estar hoy junto a Diego Alfaro Palma, Raúl Zurita y Adela Busquets presentando este libro, Mina de Sombra. Quiero empezar diciendo que todo hecho poético abarca una esfera ritual, aunque sea un ritual parcial, un ritual inestable. Y con el lanzamiento de Mina de Sombra, lo que sucede es que se cierra una etapa del libro y se inaugura otra. Y eso, digamos, fijar marcas permanentes en nuestros recorridos, se constituye con actos como este, donde se comparte algo completamente inusitado, completamente inexplicable, como es la poesía. Quiero agradecer entonces especialmente a los compañeros y los muy queridos amigos Diego Alfaro Palma y Raúl Zurita, por acompañarnos hoy con su alegría y su entusiasmo. La verdad, de corazón les agradezco la presencia. Bien, para quienes tal vez no los conozcan, Diego Alfaro Palma nació en Nimache, Chile, en el año 1984. Publicó los libros de poesía Paseantes, Tordo y Litoral Central, el libro Objeto Bolsas y las plaquets, Los sueños de los sueños de Kurosawa y Bicicentrismo. Bueno, en la Odisea nosotros publicamos Litoral Central, fue la primera edición del libro, y en la edición que hicimos nosotros, Litoral Central y Los sueños de los sueños de Kurosawa aparecían juntos. En las ediciones posteriores entiendo que hubo después una modificación de eso. Y los últimos dos libros de Diego son Mandarinas, Crónicas de la Primera Negra Chilena y Trabajos Voluntarios. Dicho sea de paso, trabajo voluntarios, se presenta mañana por Zoom, así que es una convocatoria para eso también. Y ese libro tiene algo especial, por lo menos para mí, para Odisea también, que es que es un libro de ensayos sobre poesía chilena y sobre distintos tópicos de ese mundo. Y nace parcialmente un taller que dictó Diego hace ya varios años, creo que en el 2018 o por ahí, y al que asistimos con Adela y con otras personas más. Y con Diego no solo tenemos ese recorrido hecho de haber trabajado juntos Litoral Central y de haber armado muchos proyectos y presentaciones y charlas y encuentros, sino que además es un militante en la causa de la poesía, es un gran compañero y realmente el recorrido que hemos hecho juntos es algo que nos da una gran felicidad. Y ahora, Diego, después de 20 años, creo, lejos de Limache, está de regreso en su patria chica, con Claudia, inventando una nueva vida. Así que estamos muy contentos y felices por eso, por eso, Diego. Raúl Zurita nació en Santiago de Chile en 1950. Es uno de los poetas más impresionantes que tenemos en nuestra lengua, en nuestros tiempos. Es el autor de libros como Purgatorio, Anteparaíso, La Vida Nueva, El Día Más Blanco, Y Ya ha Entrado el Nuevo Milenio, de Inri, Zurita, Tu Vida Rompiéndose, y Sobre la Noche el Cielo y Al Final el Mar. Que es un libro que apareció hace muy poquitos meses, en septiembre de este año, digamos. Y entre sus libros hay libros de ensayos, traducciones, relatos autobiográficos, y otros libros que son inclasificables y trascendentes para nuestros tiempos. Con Odisea publicamos In Memoria en las Ciudades de Agua y Cuernos de Guerra, que son libros que forman parte de la obra Zurita, de 2011. Pero para nosotros es más que un autor de libros de poemas. Para Odisea y para mí Raúl Zurita es como una matriz vital, una persona de una sensibilidad, de una intensidad, de una belleza impresionante. Y es una persona que en su cruce con nosotros, con la editorial, fue absolutamente fundamental. Nos conocimos y conocimos la obra de Raúl allá por el 2013, en la presentación de Inri en la librería internacional. Y a partir de ese encuentro se produjo una modificación en nuestras vidas. Y fue tal ese encuentro que, digamos, no estaríamos hoy acá, seguramente no estaríamos hoy acá si no hubiese sido por esa amistad que se produjo ahí. Y por esa gran felicidad que brotó de ese encuentro. Así que, a los dos, todo mi agradecimiento y mi felicidad por este recorrido juntos. Adela Busquets nació en 1987 en Buenos Aires. Estudió filosofía en la Universidad de Buenos Aires, donde actualmente cursa un doctorado. En 2014 publicó La Plaquette, insiste, en mi la gana. Y Mine de Sombra es su primer libro de poemas. Bueno, además de compartir la poesía, la editorial, con Adela compartimos una vida, un proyecto juntos. Son muchas cosas las que entran ahí. Y es un poco, tal vez va más allá de las palabras, pero estoy muy emocionado y contento de acompañarla hoy. Con este libro. Antes de darle la palabra a Diego, entonces, quiero decir unas pocas palabras sobre el libro de Adela. Y no lo voy a hacer desde un lugar estructural o temático, sino a partir de lo que puede pensarse como la relación entre su poesía y la realidad. Desde algo bastante amplio. Y lo que me pregunto como editor de Mine de Sombra, es por qué para el libro es necesario volver sobre algunas de las escenas más desoladoras de la historia reciente de nuestro continente. Escenas que incluyen hechos inenarrables, como las esterilizaciones forzosas en el Perú, en las décadas del 90 y el 2000, y las masacres de Sencata y Sacaba, en 2019. Y creo que una clave para entender la vocación de Adela por recuperar esas escenas yace en su apropiación de una matriz mental o inconsciente en el que resultan indisociables nuestras pesadillas y nuestros sueños. Lo que media entre las pesadillas y los sueños son precisamente las palabras y la multiplicidad de lenguas y lenguajes que aparece en Mine de Sombra da cuenta de esa guerra implacable y permanente por definir el horizonte final frente al cual se han de dirimir nuestras visiones del futuro. Dicho escuetamente, si han de imponerse la indolencia y la soledad o el amor y la dignidad. Sería así, ante el pesimismo y el secularismo radicales del tercer milenio que buscan licuar nuestra ineludible deuda de sangre frente a la vida por medio de paraísos artificiales y recetas autosuficientes, la necesidad de transformar las palabras en algo más que sí mismas, de cargarlas de significado y ritualidad. Bueno, muchas gracias y le dejo la palabra a Diego. Bueno, buenas tardes a todas, a todes, a todes, los que están del otro lado. Es un gustazo y la verdad que es un honor estar aquí compartiendo con tamaños y tamaños amigos, que he hecho mucho de menos, la verdad que esta cosa de la virtualidad, que ganas de acercarnos más, pero bueno, el mundo está así en este instante y está bueno que nos reencontremos, por lo menos aunque sea a través de estas pantallas. Primero darle las gracias a Lucas por tamaña también presentación, fue muy linda la verdad, y también agradecer que también esté Raúl aquí con nosotros, a quien admiro también, con quien hemos compartido también otras batallas, y obviamente muy contento de la invitación que me hizo Adela o Lely, y yo le digo Lely, pero le voy a decir hoy Adela, porque la verdad que tengo que contar una pequeña historia antes de empezar a decir lo que tengo que decir sobre el libro, es que yo conocí este libro cuando era una maqueta, cuando era un proceso, y ahí Adela me contactó y me dijo, quiero trabajar este libro, quiero que hagamos un intensivo de poesía, ahora, ayúdame, tengo todo esto, a ver qué podemos hacer, y ese trabajo fue intensísimo, intensísimo, y creo que nunca trabajé un libro con tal nivel de intensidad, así que quiero compartirles ahora, es un pequeño texto, nomás de una hoja, cortito, lo voy a leer, digamos, bien dinámicamente, pero es lo que a mí me nace de esta experiencia, y de ver el libro ya aquí en Limache, en mi tierra, que haya llegado hasta acá, entre las montañas. Adela me hizo llegar un manuscrito que en verdad era una veta mineral, por lo que hubo que poner manos a la obra para poner en funcionamiento la mina, reunirnos tres o cuatro veces por semana en plena pandemia, levantar un campamento y surtirse del equipamiento necesario. El descenso no fue fácil, ningún descenso lo es. A medida que avanzábamos, se iban abriendo bocas, y más bocas de mina y de sombra, como si quisieran decirnos algo, porque esas bocas de la tierra eran también bocas humanas. En un lado, lloraban las mujeres peruanas, con sus cuerpos violentados por el Estado. Más allá, las niñas de las calles colombianas. Una desaparecida en el conurbano bonaerense, en ese descampado. O las voces de los hombres y mujeres relatando las matanzas del golpe de Estado en Bolivia en 2019. Por ahí, en medio del camino, un Tiresías, llamado Gustavo Gatica, que ciego nos guía por ese estallido social chileno. Finalmente, la mina de sombra de Adela Busquets no era un enclave extractivista a los Barrick Gold o todas esas empresas que han destruido nuestra Sudamérica, sino un enorme camino de túneles que conectaban a toda América. No una América de cartón, ni a tamaño portátil para los turistas, sino una América que lleva en sus mejores y más céntricos edificios las marcas de las balas y bombas que le han asestado. Adela interpreta, entonces, esta situación general. A las y a los golpistas. A las y los líderes. Pero marchando verso a verso con los desposeídos. Pero entiéndase bien. Esta es poesía de alta concentración política e histórica. Jamás una poesía militante y mucho menos panfletaria. Su trabajo es el de llevar al lenguaje hacia una hondura que no conoce. En cierta forma, podríamos decir que le pone un casco de minero y una lámpara, ¿no? Y sumerge al lenguaje ahí, en esa oscuridad. Aquí no hay poesía plana, autocomplaciente, anecdótica. Placer culpable de mucha escritura actual. Al contrario, una exigencia mayor por torcer la palabra. Por desgrabar la memoria popular. Por desarchivar la violencia. Y eso solo se hace con tenacidad. Con los ojos bien puestos en el objetivo. Y por eso es tan importante que en este libro no haya un yo altisonante, ¿no? Grande, enorme, que lo cope todo. Una voz que diga, aquí te las traigo, ¿no? Yo lo sé todo. Ni tampoco un yo inflado de teorías. Adela cede la palabra. O más aún, es cruzada por la palabra. Y a través de su boca hablan las bocas de la América aplastada. Pero digna. No se piense entonces, a todos los que están aquí o que vayan a leer el libro en el futuro o que lo están leyendo, que en estas páginas encontrarán un pañuelo de seda. Más bien, es un aguayo andino con su tela áspera, teñido con un sinfín de colores, que son los colores de las montañas y del pecho de sus pájaros, que no dejan de cantar la historia de los dioses y las comunidades que se resisten al paso de la arena. Poesía de aguayo que cubre ante el frío de los túneles de estas minas. Poesía de aguayo con sus colores fijados con la uria de los niños y niñas. Poesía de aguayo con que se carga el costal y el costo de la vida diaria. Yo iba hasta el hospital, yo iba hasta el mercado, cuando de pronto la violencia estalló. Gracias, Adela, por este libro, esta bella pieza de poesía, que la verdad hace que la América esté más junta. La verdad te quiero agradecer, porque es uno de los libros más intensos que he leído en el último tiempo, y sé que el lenguaje no va a quedar indemne después de que tú nos leas unos poemas. Gracias. Muchas gracias, Diego, muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Lo escuchamos ahora a Raúl. Para mí es una cosa muy impresionante estar acá en el término de ustedes para comentar este libro Minas, Minas, Minasón. Que dicho sea un poco de palabra, Minasón, me asombró. Cada vez que me mandó, no puedo jugar. Es un trabajo con el lenguaje absolutamente impresionante. Y tiene sus raíces, yo creo, en la obra de Guadalajara, que también le explico. Que también le explico en su obra. Son dos obras de lenguaje. Los fácteos. Pero, en un momento, va mostrando una textura de esas huevas, de esas bocas de Minas, de esas cristas, donde con la sintaxi, donde con la sintaxi, realmente reducida, recrea, consciente o inconscientemente, probablemente, las primeras formas que tomó el castellano en estas tierras de una historia tan duras. Es la crista. Y pronto, ese lenguaje que se va aquechurizando, por decirlo, dando palabras por los conocidos, sonoridades, las alteraciones vitales. Yo creo que estoy indicando una aventura que va más allá del puro y medio con el puro. Reva mucho más allá. No se trata de un ejercicio del tiro. No se trata de una especie de alarde, si es su término. No. Se trata de volver al casi origen de la lengua. Y desde allí también imaginar el futuro va a seguir. El futuro del lenguaje de la misma y el futuro de todos no es el cuerpo. Ahora, ¿un cuerpo? ¿Qué es un cuerpo? ¿Qué somos? Si no somos los depositarios de miles de años. De miles de lenguajes que se van cruzando. Y esta obra encabona a la máquina en esa mezcla, en esa mezcla que pronto de sepas en algunos poemas que entran en el quechua. de lenguaje es esa sonoridad la que nos informa a todos en su sentido más hondo y más profundo. creo que ¿por qué este conocimiento de la citarra? ¿Por qué esta integración en la sombra? La ventana en los ojos está arriba que puede dar la historia de América. ¿Por qué nombraron? ¿Por qué? Pero que son seculares y que nacen con un concepto para suicidio del crimen que nacen con la llegada de la curva? hay una idea de la criminal que no existía en el quechua. Esa es la forma de la muerte por supuesto. Entonces estas palabras es una especie de marra donde no solamente se muestra la situación sino que se recrea el nacimiento del crimen el nacimiento de la muerte. Entonces yo creo que hay un lenguaje en la poesía de Adela una poeta extraordinaria que es atemporal profundamente atemporal. y no porque atemporal y a nivel comprometida ¿me entiendes? Pero al más que nosotros los tuercan que es como yo creo que tiene que ser para mí la poesía que a mí me emociona. Aquí hay que escapar ¿verdad? De observar los significados de las palabras y de dar forma que tú sientes en el grito. No como en el placer estético sino porque está encarnado todo el pasado y toda la necesidad casi furiosa a un futuro. Creemos o no lo creemos con furia. Y esto en el caso de Chile es un ejemplo en este momento lo vi en mientras me en dos. Pero también esta me trae me trae a corazón a corazón y a la de mi a suel viviendo eso. donde es un océano el gran océano de la lengua donde todo sale y donde todo cuesta. O sea somos espectadores contempladores nos bañamos en este océano que siempre es distinto y siempre es igual. El océano es la lengua de la escena en el océano. Y ese es el gran contexto que yo creo que está hablando en el sentido más profundo no en el sentido teórico nada. En el sentido más profundo con la vanguardia. para jugar con Vallejo en Latinoamérica pero también con la grande vanguardia europea donde se entiende que el deseo el cuerpo y el lenguaje son una sola cosa. Entonces claro que estamos viendo aquí a la persona muy bella ¿cierto? Bellísimo que está en el cuadro que está radical. Entonces recordaba a Guam Poma en el otro el indio que recorrió el altiplano y la nueva crónica de un gobierno de un rey en que su lengua suleño de repente él escribe como suena y de pronto tengo la sensación de que Adela también escribe como suena y es mucho más profundo es decir la escrita es Cristo Cristo diría probablemente que no me dice nada yo veo la escrita habla de Manestina de Chacocó me está diciendo un universo me está reventando el lenguaje está moviendo el origen el origen más chido donde suje todo entonces yo más que felicitar a la es mandar un abrazo admiración del ambiente igual que todo de la cosa estar encerrada tan terrible me gustaría estar tan triste la mejor entonces Luca Adela son grandes Adela son extraordinarias cosas que este es el primer gran libro lo único que tiene que tener un primer libro es ser un gran libro el único requisito este cumple ese requisito gran 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 libro gracias gracias por como ha sido conmigo gracias por su amistad por el cariño que no tenemos gracias Diego y adelante bueno muchísimas gracias muchísimas gracias a los dos Diego Raúl escucharlos es como revelar cosas que ni yo misma estoy muy al tanto todavía del libro les agradezco muchísimo las palabras después voy a poder ver y escuchar con mayor precisión también lo que dijeron por bueno por los nervios hace que se escuche a medias todo pero agradezco muchísimo las lecturas de los dos muchísimo también tus lecturas Lucas tus palabras el libro para mí bueno fue hecho de atramos en distintos momentos y Diego fue muy importante en ese proceso como él lo trajo recién fueron esos encuentros semanales intensísimos ahí viendo páginas del libro y eso fue un hallazgo una posibilidad una gran posibilidad para el libro así que es memorable recordarlo digamos es muy feliz para mí recordar esos encuentros que en tiempos de pandemia fueron sostenedores a niveles ya existenciales y con Raúl un poco lo que dijo Lucas que bueno siempre está todo trenzado de un gran y profundo amor y una gran inmensa admiración también así que bueno yo para no explicar más cosas del libro que creo que acá Diego Raúl y Lucas lo comentaron ya me parece que lo mejor por ahí es que empiece a leer algunos poemas y bueno cuento con la escucha de ustedes las mejores minas del mundo lagunas norte perú de oro a tajo abierto santiago de chuco cielo los andes 4200 metros sobre el nivel del mar cerro potosí montaña traga hombres suma majestad andina suma orco roca orca arco hermoso brota platas antigua villa imperial 5000 metros sobre ningún mar llanacharca yacimiento de llanacocha laguna oscura 40 kilómetros norte de Cajamarca mayor entrada de Sudamérica segunda peruana mundial yace en cinco minas a cielo abierto estertor del dorado vena en caída libre las ligaciones primer descenso perú hablan mujeres ligadas enfermeros camilleros higienistas Fujimori últimos años del siglo que pasó quien las oiga les pongo el testimonio esto pasó posta arriba hace como 20 que esto pasó a los ganados se los traba el agua cabezas de mal muero estuvimos trecho abajo hartas las que bajaban arraudales con la entraña seca de costumbre oraba para sus adentros estate tranquila mayorcita vos tú y yo sabemos lo que hacen acá a la altura se fijó en nosotras entró la noche para terminar temprano yo no ato mi ganado yo decía pues vos nosotras sabemos lo que hacen se hilaba un viento de sombra allá aprendí a contestarle hay tres cosas y hasta cuatro que nunca quedan satisfechas la tierra que nos tapa los desiertos el fuego que harto quema y el vientre cuando queda seco yo iba en esa dirección corría un ganado de los que siempre pierden yo no supí saber si venía para mi lado salía a saber andaba un cerdo con patas de crista en las totoras se le abrieron los adentros y el guayno lo ingestó se hizo un mar rojo yo estuve para saber si mar muerto cuando te quitaron de mis adentros como te quitaron de mis adentros pero así dicen sabés vos nadie vio nada pero la vez que anduve oí que decían con una idea en la conciencia vivo en el cacerío de San Suelo tenía un niño que estaba mal de alimento y así para que nos den los alimentos me hice ver dentro y los enfermeros me decían ya les vamos a dar los alimentos pero si se hacen ligar porque si no ya no les vamos a dar los alimentos en eso preguntó si sabía si alguna vio yo no vio Dizzy estamos muy solas para saber pero yo bien tengo la conciencia vino el camillero luego después y Dizzy porque están llenándose de hijos como las cerdas y no quieren hacerse ligar vino entonces el ambulantero siendo hijo de nosotras y siéndolo preguntó por mí no soy dije no soy la que nací en el cacerío de San Suelo no me fui con mis ganados que están para perder no soy dije no nací no soy la libida que le dicen lo siento lo siento me dice él estás para perder vente vos tú conmigo pasó que me tuvieron suela me hicieron la inspección no toda soy la que se ve pero ellos no saben lo que miran y así pasó la regla tenía avanzada la edad pero igual así pasó así de ver que nosotras llorábamos por el dolor luego después cerraron el portón y ya queríamos salir y más nos salimos ya quietas nos decían más afortunadas son que todos los ganados ahora por lisas las bendecimos y a partir de este momento ningún peso les pesará la panza ya luego quedé con ellos suero me incorporaron miré que miré tenía mis manos amarradas mis partes delicadas atadas a mi cuerpo oí una luz y ya luego pasaron a resolverme me pusieron la anestesia y poquito me quise dormir y ahí rapidito me cortaron yo me dolía entonces yo escuché que decían la señora está en estado entonces yo no quiero que me saquen prefiero yo morir que andar vacía yo les dije y luego después las vamos a apoyar con la medicina ustedes no se sientan mal porque nosotros les vamos a hacer seguimiento en eso de que andan perdiendo les andan quitando lívida lo siento sabes lo tuyo ya no vale entonces dice yo para mis adentros abajo en el caserío de San Suelo trabajó ese camillero entonces ese me andaban buscando y ese me iban diciendo mujer porque tú tienes múltiplos hijos ahora el gobierno dice que hasta dos no más tú tienes tres tú tienes múltiplo yo decía el camillero con qué ganado naciste si vos también viniste de mí vos tú también sos múltiplo lo más cierto nosotras cuidemos de ustedes bueno un día te acuerdes de mí pasó añar luego yo mal pero yo bien tengo la conciencia porque esta tarde duele mis huesos duelen mi cabeza tengo mi fiebre mis ojos hasta mis ojos duelen mi cabeza no me deja comer no ya ni como ni cabeza no tengo esto pasó posta abajo en el caserío de San Suelo venía un ganado solo de esos que vienen perdiendo venía una cabeza seca muy buena nada adentro después seguía yo lastimera me decía ya no andés con lástima tenés vos tú tus ganados en tu casa no yo ya no tengo nada vengo yo sola como esas que vienen perdiendo los juramentos cuarto descenso congreso república del perú juran las primeras congresistas presiden el alto estrado el señor presidente de la cámara y señores preopinante leguleyo y lenguaraz oiganlas ahora María Clofé Sumire de Conde presta juramento señora congresista electa jura usted por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados sí con la fuerza de Micaela con la fuerza de Tupac con la fuerza de Pachacute señor oficial mayor señor relator señor ser gentleman reglamento del congreso de la república la juramentación de las nuevas congresistas por Dios por la patria y los santos evangelion finalmente mamán congresista prestas vos tú juramento a nos harí a mazúa a magelia a mayulia sí prohibido robar prohibido aragañar prohibido mentir venga señora congresista a jurar de nuevo porque usted no ha jurado ha jurado contra ha jurado no contra doctor debe hacerlo como debe hacer debe todo de nuevo parla ahora la presidencia de la mesa señor oficial mayor señor electo señor ser officer os pido escucháis os pido vos tú cholita vengáis a jurarnos reglamento ante la mesa de la junta por la patria y Dios que así nos lo demanden juráis por día y por la patria juráis que así vos tú marí sumerí cholera de conde que venís con falda estrado mamán congresista por tus nus ¿estáis de acuerdo que juráis? si no pues por nus ¿por qué partenón juráis? harí ñoc hay en jazah josco y aistapaj sí juro por los pueblos pobres de mi tierra en el estrado los así señores se va a proceder de nuevo el juramento de la congresista os pongamos en orden os pongamos todos de pie doña María Clofesumire de conde jura usted por el occidence hospital y oficial y demás instituciones que así os protegen juráis yo voy a trabajar yo voy a trabajar por mi pueblo por reina marás de los hornos micaelas de mi tierra las nuria nuria las que pena pena marisela pozo la callada por las niñas que se van con sus novios y por Tupac amarú sí juro mes de regadío séptimo descenso noviembre 2019 hablan los regados de Sencata y Sacaba se oyen clarines evangélicos y ministros volcanes cuenca y laguna Tupac Atarí no rezar como señores no comer pan de harina de señores no vestirse como señores usar textilera de llama y ovejita no beber aguas ardientes del vino y licores de señores no tener los nombres de ellos el alto la paz la primavera yo recibí golpe en falansterio plaga curga blanca cincuenta palos grandes para descocarme la síndica cabeza pero vi vean ustedes nuestra vida vive despierta papito yo recibí hijo en manta me lo han puesto a dormir despierta papito dime que estás durmiendo pero vi vean ustedes su vida vive llámame mi niña mi nombre se perdió yo tenía 12 mis años vaciaron las aulas el jardín que fui pero véanme ustedes ahora mi vida vive limber guzmán contratado por unos cuantos centavos yo estaba haciendo bloqueo por contrato en avenida blanco galindo y ahí no más falló detonante en mi hombro derecho yo morí por onda expansiva de daños internos y así se fueron mis 20 veranos pero mi vida ¿dónde está? Plaza 14 de septiembre trópico de Cochabamba hora pico hemos sido coartados en puente guayliani gasificados captores nos están enlutando los hermanos ey hay helicópteros hélices élites sobre la faz de los altos habla dama en esquina chapiorco por ejemplo yo trabajo en comercio así ambulando así temporecitos llovendo y ahora señores yo tengo dos hijos y estos días yo estaba llorando porque mi hijo es de cuartel y ahora facilito los oficiales dicen asomen salgan soldados al calle ¿cómo puedo yo enfrentar con mi hijo hijo con su madre? por eso por ejemplo yo estaba llorando carnean un toro en medio de carretera nuestro reportero al día se comunicó desde la localidad de Totor donde hay casi medio día sin frenar de camiones cargados de reces perjudicados sin poder hacer llegar sus productos a urbes burgueses ¿acaso habrían carneado tres toros siniestrados y otros estarían en serio riesgo de morir? carajo cabrones de mierda no me levanten así ha dicho el joven yo de susto me he escapado al canal hediondo yo soy María Zambrana iba rumbo al hospital holandés para hacerme sangría yo estaba por el rincón cuando han empezado el alumbrado público ta 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 corran corran hemos corrido el canal yo me he escapado aquí por la espalda le han dado a las señoras señores y ha caído el mugre y a los dos jóvenes un bala le ha llegado aquí y otro le ha llegado aquí uno se ha levantado pero le han inculcado aquí otro más he visto yo misma como lo han pisoteado lo han alzado así carajo cabrones de mierda no me levanten ha dicho capilla Francisco de Asís el alto en horas de la tarde sobre banco de iglesia Pedro Kisberg Mamani duerme padre comenta señor prensa internacional miren lo que le han hecho a mi hijo señora presidenta usted dice que ha entrado para paz del país señores fuerzas armadas yo a mi hijo me lo he criado me ha costado mi hijo hacerle estudiar ponerle su profesión señor ministro señores policías mis nietos van a llorar en contra de usted señores vecinos es justo lo que le han hecho con mi hijo señora Áñez justicia para Pedro Kisberg Mamani por esposa sin esposo por hijos de mi hijo sin padre basta señores gracias bocamina de cuenca volcanes y laguna lagunas de buena trucha aseguro que existe alta pesquería en las faldas del nevado azora que criados son en aguas que descienden de las cimas se han infiltrado en la janca cota laguna donde yace ese proyecto todo lo mucho o lo poco que rescatemos aquisito vive de deshielo tenemos red y cajas los propios botes y caten los platos exquisitos el charque carne y llama el chicharrón de llama y la trucha que tenemos lechos del alto estas aguas hervidas están tratadas en época de estiaje hay desvío a planta de tratamiento y del milión y bebemos en ducto suministro donde sales disueltas bajan hacia la paz cómo queda esa H2O finalmente en la cuenca hay calera donde sobrada cal se pone y nocivos elementos decantan sobre el lecho son aguas letales causas son de muchos males sin cadmio y bueno drenaje ácidos de tunsteno y otros más fatales pirita principalmente consecuencia de óxido y accidente depósitos de plata o plomo hacen uso en agua y aire pero tenemos la acidez y el metal disponible ¿qué hace el humano latón pesado? el mercurio es neurotoxicidad mal pulso en caso de arsénico cáncer palmas dedos y pies oscuros y no es que hoy tomo y mañana ya estoy bien hoy tengo lo de hoy día si tomo mañana tengo lo de ayer como lo de mañana ¿gustas conocer volcanes activos de Bolivia? Zajama Chacalcaña llama oeste en las laderas oriadas del nevado se alza bosque a gran altura vive en su cima un glaciar pero no se conoce el río de su deshielo tatasabaya satanfaya padre diablo cerros fajados por lagunas en pausas desde el jurásico su flanco sur colapsó un día dama enamoró a Zajama y a padre diablo y un piedrazo furioso su fósil cayó en el lago de Salco y pasa cada coágulo fue siendo un cerro aislado parinacota marina alta pico del cielo rosados de la puna flamenco y mojarrita andina montaña más ascendida de la zona su plumón de fuego se extiende en el vacío paraíso Zajama rombo atardecer de oruro techo altiplánico chimenea del mundo distrito 13 del alto miradora pacheta gilarata 360 grados de impactada cosmovisión ves el nevado Zajama sobre la cordillera real hogar cónico de gran altura hermano del majestuoso Huayna compañero de las cuatro cumbres del flameante Ilimani pero vi vean ustedes ciudad más cimera del mundo pueblo de pueblos el alto 4070 metros sobre la terminal del aire su vida vive paz sobre la tierra mi nombre es Betina Gutiérrez yo vi tanques en Zancata estaba pasando ese día de lo cual primeramente vi tanques en Zancata esperé pacífica porque pensé que ellos iban a hablar como en todas partes del mundo los militares primero hablan verdad pero vinieron disparos luego helicópteros conté de cadáveres 25 algunos pude rescatar algunos no pude luego algunos están muertos vean señores policía ocultó cuerpos en Zancata entre ellos hay niña de 12 bala le traspasó mandíbula yo quise arrastrarla pero no alcancé lo cual me siento muy vergüenza había también señora de pollera mortero lo sacudió tampoco pude rescatar porque bien gordita era luego después policía juntó cartuchos del suelo vean señores yo soy testigo testigo vivo de ese día yo ya estoy muerta conté cadáveres entre los cuales solamente rescatamos 10 de los cuales 10 un cerebro y dos huesos no se sabe de quién persona es es largo lo que yo he vivido ese día yo quisiera que lo tomen en cuenta testigo vivo entrega castillos de bala que de hecho y se sepa yo soy Egrín Masi mi bicicleta estaba mal y justo no pude correr yo me presento yo soy Egrín Masi he venido en bicicleta de Río Seco no ve vine por trabajo soy albañil no ve solamente pasando estaba yo a revisar mis herramientas y ahí estaba despacito la gente en uno nomás de arriba nos han disparado y la gente estaba corriendo pero justo mi bicicleta estaba mal y justo no pude correr yo yo quisiera que vean los muros de Sencata vean pared llena de balas quisiera que ya no haya cacería que renuncie esa añe para que haya paz ha dictado esa ley 4078 4082 quisiera que se quite esa ley entonces yo quisiera opinar todos esos tienen que entrar en cárcel o sí o sí pues todos los que son heridos todos los que somos muertos dolidos estamos y ya no va a sanar y nada va a sanar lo que nos han hecho testigo muestra sus herramientas que de hecho y se sepa señor televidente me estás viendo yo soy no videnta he visto nunca el mundo desde que fui alumbrada vivo de toda oscuridad me estás viendo pero vi vean ustedes nuestra vida vive para nosotras el Dios ha bajado hace tiempo que de hecho y se sepa muchas gracias muchas gracias bueno gracias Adela gracias Diego gracias Raúl al público que nos están que nos está viendo y que nos mandan acá mensajes por el chat mensajes muy amorosos de Kiwi en fin bueno una gran alegría escuchar no sé directamente qué decir una alegría finita si hay alguna pregunta del público algún comentario lo escuchamos yo vuelvo a agradecerles a Raúl y a Diego lo que dijeron estar acá y a Lucas también agradezco a los tres este encuentro muchísimo acá hay una pregunta de Alejandro que pregunta ¿cómo hizo Lely para apropiarse de esas voces? bueno yo no sé si me apropio no sé eso pero pero las escuché 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 me puse a escuchar no más que eso y con intervenciones también propias pero traté un poco lo que dijo Raúl traté de escuchar ok acá acá pregunta Alejandro si hubo grabaciones digamos de esas voces ¿cómo trabajaste eso? busqué distintos testimonios en realidad todo empezó por el lado de la lengua no por el lado de los temas me impresionaba la mixtura entre una sintaxis y otra sintaxis la sintaxis del quechua mezclada con el español por ejemplo y eso me llama poderosamente la atención me impresiona y fue a partir de ese asombro de nuestras lenguas americanas por así decir de esa hibridez ese mestizaje esa combinación que empecé a desgrabar pero no por tema después los temas aparecieron mucho después aparecieron pudimos por ahí armar la estructura del libro ya con Diego cuando nos encontrábamos a a ordenar el libro por ejemplo a darle forma pero los temas los núcleos temáticos aparecieron después de el asombro por la lengua en realidad y si lo que hice fue desgrabar muchas partes y rearticularlas cambiarlas si fue así aprovecho este espacio para agradecerlo agradecerle a Sergio Raimondi él hizo una lectura del libro en un momento muy importante lo mismo que Raúl lo mismo que Mario Montalveti y otras personas muy importantes muy queridas para mí y la devolución de Sergio Raimondi fue muy importante para mí porque justamente él resaltó una parte del libro que decía el poema breve decía unas lo decimos más sueltas de lengua y otros lo dicen con lengua más atada me dijo bueno acá el foco está en la lengua el libro es sobre eso básicamente y bueno yo comparto mucho eso acá hay unos comentarios de Kiwi aplausos de pie de TV poderosa voz de Adela preciosas las presentaciones también de Kiwi de Gerardo Jorge felicitaciones Adela por un libro arriesgado y diferente a lo que vemos habitualmente Paola del Federico felicitaciones Selena Franco muy potente y sutil tu voz poética Adela en tu voz de poeta vuelven esos muertos que están vivos bueno y mandó también un gif Kiwi en Zacota pero no sé si lo podemos abrir o ver que era tal es para otra instancia Paula dice Lely dolorosamente conmovedor se escuchan esas voces se pueden ver los cuerpos los restos en contraste con el paisaje majestuoso de la naturaleza bueno y pide Kiwi otro poema más si podés leer otro poema más busco uno cortito que a mí me gusta mucho que es de otra serie que se llama Juy por Receprega me sacaron me sacaron hasta las canas porque estuve en la perdida 30 años y un poco pero tengo una cama libre soy soberana y eso que ando con la mollera partida en dos bueno me parece que terminamos acá quiero agradecerles muchísimo a Diego a Raúl amigos muy muy queridos y a Adela y nada la felicidad es total así que nada bueno espero que que hayan disfrutado y nos veremos veremos pronto un gran abrazo para todos y todas gracias muchas gracias muchas gracias chau chau adiós chau chau gracias chau 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 chau